si lo es el sábado 27 de septiembre que es lo que van a preguntar? este es el que que misterio que? este es el espacio de la comunicación, la emisora comunitaria ehh el canal de televisión con el cual arrancamos a hacer trabajo social y comunitario y estos son diferentes elementos que hay como por ejemplo la mayoría de las cosas aquí ya funcionan y todavía entonces por ejemplo con este proyector nos presentaban películas ve usted funcionando el proyector mire y muchos elementos con los cuales nos logramos comunicarle a la comunidad y yo que entrarle y tu mire lo que estoy diciendo es que este es un espacio de comunicación donde nosotros iniciamos con un canal de televisión comunitaria y con una radio comunitaria y así comenzamos a hacer el trabajo hace 20 años y es el que nos da para recuperar la memoria histórica de Siloé ah ok este espacio es solo para algo con comunicación porque ellos empezaron a hacer una televisión o algo así ¿cómo han dicho? 20 años y ahora los cámaras son de los que? de la comunidad de Siloés sí sí yo de la comunidad de Siloés esta sesión es de la cocina de la cocina de la cocina pero otro es de los diablos de Siloés los diablos de Siloés perdóname hermano ¿de dónde eres? de Alemania ¿de Alemania? pero tu mi nombre es de Alemania gracias